Tengo todas estas imágenes y le faltan sonidos. Por algún error técnico. Estas imágenes son el reemplazo de la victoria, es una memoria de lo que pasó desde lo que estuvimos, de lo que dijimos. Sin embargo el silencio era nada común, el tiempo fue inventada de suerte, no solo nadie. No solo nadie pensaba hacer una película sobre la mitad, sin embargo no entiendo qué es la amistad. Marca una confrontación, una fractura, tarde o temprano se la pelea. Más sobre ti no que llene, es de la cima. ¿Cómo saber que en esas imágenes están las imágenes? Me parto del plagio. ¿Quiénes éramos? Corto la sucesión de los días, ya atrapados en unas horas, ya discutimos. Corto los pedazos otra vez. Vuelvo a estas imágenes. Creo que el tiempo alcance. Recordar es un travelling. Siempre sobre el mismo aire. Vuelvo en busca de algo. Volver sobre si. Un rast. Casas, una, atrás de donde quede. Las personas cuadradas estuvieron ahí alguna vez La ciudad es escasa La paciencia está ¿Cómo podemos? ¿Cómo pudimos? Piden algo y echo mano a los amigos Robados y estafados por una pulsión Terminando nada Con los minutos era de día Pero ya oscureció Y las escenas no tienen mayor valor No son de un peso de rogando más que para mí Que no entiendo del todo Las imágenes reemplazaron la memoria en algún momento Y esto es lo que queda ¿Quién? Viajamos como si selláramos una alianza Pero las cosas no volvían Viajábamos Los detalles tampoco dejan suficiente espesor Como para recuperar algo Tomo este material como detalle Tampoco dejan suficiente espesor Como para recuperar algo No sé si hay alzardes Ni boca ni besos Es más un borde Lo que queda Una costra quemada Como si el vino fuera Un lubricante suficiente Como si alcanzara Es importante que no se trate Un discurso moral Que no enseñe A quedarse con la existencia en bruto Mi reivindicación del robo Estarán defraudados Busco sonidos Busco sonidos Así cada vez que te doy la razón Pasos Pero también cuando me impongo Ambientes de un bosque Ganar no es tener la razón Motores ¿Qué es lo que pierde? ¿Cómo tengo que contar? ¿Qué es lo que pierde? Inevitablemente estoy pensando En la traición o no De eso Tengo un cuadro ¿Hay una manera De no traicionar? ¿Hay una manera De no traicionar? Yo en las mecas Esto es un gran robo Pero ¿Cómo robar a alguien Que filmó en otro soporte? ¿Cómo hacer para Que emular Sea a la vez algo propio? Con la conciencia De la mala copia Me aseguro Yo en las mecas La diferencia La música está disponible Ahí, frente a mí Todas las opciones Todo lo que yo quiera elegir Sin embargo ¿Por qué musicalizar? ¿Acaso quiero que se emocionen Los que ven esto? Que ni siquiera saben Quién soy Ni quiénes Se ponen frente A sus ojos ¿Para qué musicalizar? ¿Por qué el afán De darle emoción A algo que explica Si lo explica ¿Por qué decir que sí A algo En cargo? Es mucha la importancia Que uno se da Y ese es el gran error Ese es el gran error Y ese es el gran error De lo que me da Y ese es el gran error De lo que me da Y ese es el gran error El nombre no control, el Señor Mientras te llamas Le escribo la carta de su vida Lo que se te acontente no te r subconsciouses El nombre no control, el Señor Lo que se vio, el Señor El nombre no control, el Señor El nombre no control, el Señor Y el Señor Mi salimos No se diga no hay que descargarse Este vacío ni mucho más que consigue No hay vasos de grito que llenas bien Este vacío ni nada, ni nada El problema se da en el pasaje de nosotros en el yo o del yo en nosotros Vine a apagar las reglas, así que hablen ahora Los que creen que se está feliz de vivir con alguien Que era suyo, me olvidan, me atreven O es una fantasía, o es sólo para mí Estoy para narco Quedó el volante Ahí sale Solo diganme que eres mi hombre Diganme por qué Es sucio La vida puerca A ver, ¿qué hay un poco para nosotros? Te vas a quedar con pocos amigos O algo así Siempre con tantos amigos O algo así O O cada vez con más amigos Por ser implícito Y tal vez por no entiendo Ponerte que fuera eso No estoy panateando El viaje es una idealización Termina con un movimiento Como si estuviera incómodo Como si no pudiera dar fin a la frase Así termina Sin fijación, pero en la imagen Así se define la historia Una historia que se hace con el robo Y el robo es un trabajo Una tarea que hay que llevar adelante Porque así me lo encargan Miro estas imágenes Recurro a ellas como última opción Para pensar Qué es lo que queda de todo eso Pero en verdad No pienso nada Solo una superficie Tuércele el cuello al sismo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.